Hola, hola, buenos días. Aquí estoy con el churrito que fue Santi a comprarlo ahora por la mañana y hoy es un domingo que viene el churrito con chocolate. La Florina sigue durmiendo, pero en cuanto pueda el chocolate ya veis cómo se despierta. Y os enseño. Santi fue a recogerlo, pero viene en esta botellita el chocolate y aquí los churritos. Bueno, esos 6 euritos. O sea que mira, un desayuno de una vez al mes, tampoco nos pasemos. Ya sabéis que yo soy amante de los churros y amante de las croquetas. Y he de decir que estos son los mejores churros, al menos de Ponferrada. Ya de parte de España no, que he probado otros mejores, pero de Ponferraza espectacular. Y el chocolate también muy rico. Y por si hay alguna de por aquí, pues es la churrería real. Así que, muy bien. Estoy escuchando a la Florina. ¡Oh, ¿quieres chocolatito? ¡Sí! ¡Ay, qué bien! Uy, te parece el calcetín, corazóncito. No sé, papi. Cariño. Mira, este es uno de los pijamas que compramos ayer en Primar y lo quiso estrenar. Mira que estás guapísima. Sí. Mi amor, buenos días. Bueno, pues eso. Ayer fuimos al Ikea, como ya visteis en el vídeo, aunque no sabéis aún lo que es esto. Y pues nada, lo van a montar ahora papá con la Florina. Y yo después voy a grabar el haul de Ikea para que lo veáis todo lo que hemos comprado. ¿Verdad, mi amor? Mi ropita de mis patatos. Y tu ropita del Primar, que es verdad. También lo voy a grabar. Venga. Bueno, eso. Yo me voy a arreglar un poquito porque así no voy a grabar con estas pintas de recién levantada. El haul de Ikea. Que tengo por aquí las cositas. Y también, pues bueno, las maletas. Y eso que aún no he recogido, lógicamente. Así que nada, ahora recogeré todo y a grabar. Y luego, atención Florina, vamos a ir a Astorga a ver a nuestra amiga Raquel y a comer allí un cocido maragato. Y por supuesto, lo vamos a grabar. Así que venga, hay que aprovechar la mañanita antes de marcharse, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, como veis, ya me he acicalado un poco. Así yo ya estoy lista luego para cuando queramos marchar. Y paso así, pues lo grabo un poco decente. Realmente, en este vlog voy a incluir para enseñaros lo de Primar porque son poquitas cosas. Son solamente de Laia. Es mi ropa. Es la ropita de Laia. Y, bueno, como alguna me preguntó ayer, lo enseño. Pero realmente yo sé que muchas ya tenéis a los niños más que crecidos. Pero bueno, lo enseño. Vamos a ver a Raquel. Vamos a ir a probar a Raquel Astorga, eso es. Bueno, el pijama este. Uno es el que tiene puesto, que ya lo visteis antes. Y otro este, que venían dos pijamas por 10 euros. La verdad que es súper bien. Así, en plan camisetas básicas por dos euritos. Esta me pareció súper bonita. Y la otra camiseta también. Y también esta, así, por dos euritos. Preciosísima. Y luego le cogemos muchas camisetas así, básicas. En plan de manga larga. Porque ahora ya no lleva body, que ya es más mayor. Pero sí que queríamos... O sea, en casa siempre le tenemos camisetas de estas por debajo. Pues del pijama o por debajo de un jersey. Siempre lo lleva, ¿vale? Entonces cuando llevas body, lleva de esto. Y vimos... Camisetas así... Y lo llevas también en cole, eso es. Porque aquí hace mucho frío, ya lo sabéis. Entonces, vimos así que camisetas de este tipo. Súper bonitas, de manga larga. Y por un euro... Por un euro... Y dijimos, pues bueno, le cogimos unas cuantas. Una esta... Otra esta también por un eurito. Y esta también por un eurito. Fenomenal. Y también esta... Esta es también por dos euros. En plan así cortita, pero también que le hacía falta. Ya os lo dije en el blog de ayer, pero ¿qué pasa? Que nosotros siempre teníamos en plan... Espera, cariño. Teníamos en plan ropita que nos dejaban en familias a Sebastián. Pero como ahora con todo esto del virus, llevamos dos años... Esperarán, no se lo enseñó. Llevamos dos años sin verlos. Pues claro, hubo que comprar sí o sí, aunque sea lo básico. Esperemos que este año en verano ya coincidamos. Así que ya repondremos. Ya repondremos ropita con ellos. Que hoy en lo que se ahorra uno, pues es mucho, es mucho. Pantalones. Es que ya le hacían falta porque le quedaban todos piratas. Le cogimos uno en plan rosita, que le encanta a ella. Otro en plan vaquerito, para ponerlo así con todo. Y luego yo quise cogerle uno más oscurito. Cariño, espera. Y luego quise cogerle otro más oscuro, pero este ya tipo legging, ¿vale? Este ya es más así, no es vaquero. Vale, luego esta chaquetita, que me parece preciosísima. O sea, tiene esto en el hombro así, que le da una onda preciosísima. Y encima es de Mickey Mouse, que a la Florina le encanta. Aunque a la mamá no tanto, pero aquí ya sabéis que la que manda es ella. Y eso, y con lunares, rositas, preciosas, que sí. Esto lo vas a estrenar hoy. Para ir a ver a Raquel Astorba. Pero, es rosa y Mimi. Y es Mimi, eso es. Muy bien. Yo lo mando bien. Vale, también le cogimos una sudadera así, bien abrigadita, preciosísima. Que estaba súper bien de precio. Seis euros. Y ya por último, pero no menos importante. Este bañador preciosísimo, que no tenía ningún bañador. Tenía uno en plan de arriba y de abajo, pero ya le quedaba pequeñito. Y otro, el de neopreno, que también lo tenemos hoy. Pero este así, para este veranito, para la piscina, mirad, qué bonito. Y por cuatro euros. Por cuatro euros. Así que, genial. Total. ¡Ay, calla! Me lo estaba diciendo la niña y no me estaba enterando. Y estas, zapatillas preciosísimas. Estas por catorce euros. La verdad, que son súper bonitas y también las estrenarás hoy, a que sí. Sí. Hoy vamos a hacer fotos allí donde vayamos. Porque vamos a ir, a ver, vamos a ir a comer a Astorba. Un cocido rico rico. Normalmente se suele ir a comer a Castillo de los Polvazares, que es un pueblo genial. Pero, claro, como lo decidimos hoy por la mañana, pues no había sitio. O sea, eso está siempre muy lleno. Entonces, vamos a ir a otro sitio a comer, pero luego vamos a ir al pueblo para enseñaroslo. Porque es muy bonito. Así, muy empedrado y demás. Así que haremos fotos allí súper chulas, ¿verdad? Bueno, total, que ahora voy a grabar las cositas del hall de Ikea para haceros un vídeo. O sea, que en el próximo vídeo veréis ya las cositas de Ikea, ¿vale? Y ya no lo incluyo en este porque si no va a ser un vlog muy largo. Y luego ya sigo grabando, ¿vale? Así que venga, chao. Bueno, que estoy aquí con la Florina, que la tengo que arreglar a ella y ponerla guapita, ¿verdad? A ver, que me enredo, pero os quería contar una cosa. Eso sí. A ver, que realmente no llegan a ser haters ni personas que digan las cosas a malas. Bueno, muchas de vosotras, yo sé que lo decís con todo el cariño del mundo y demás. Pero yo aún así quiero aclarar cosas. Que yo sé que muchas ya lo sabéis. Pero bueno, yo lo aclaro porque sinceramente no me cuesta nada. Y aunque yo realmente voy contestando comentarios, pero me gusta dejar el punto sobre la I. Si estáis rudo de fondo es porque está Santi aquí con el taladro haciendo el mueble, ya sabéis. Bueno, a ver, lo primero. Quería hablar, bueno, quería comentar una cosa que la chica que me lo dijo, que solamente fue una, pero quería decirlo, que yo sé que lo dijo con mucho cariño porque yo luego le respondí. Y ella dijo, ay, pues me alegro de haberme equivocado. Pero bueno, pues si alguna lo ha pensado y no lo ha escrito, lo quiero dejar constancia. A ver, a los perritos, los tenemos abajo durante todo el día en el jardín libres porque me parece que es mejor que estén abajo. Y yo aún así le tengo el chabolo ese abierto, que tienen un sofá, varias camitas, para que estén a gusto, que estén dentro o fuera, lo que quieran. Pero ahí por el día, aparte de sus paseos y sus historias. Pero ahí por el día. Por la noche no duermen ahí, duermen en casa. Porque son de la familia, o sea, ellos siempre han dormido en casa. O sea que, como yo, según bajo por las mañanas y voy con la niña a llevarla al cole, yo ya bajo a los perros para abajo. Entonces realmente nunca veis el proceso de que bajan los perros porque yo llevo a la niña en brazos. Porque si no, bajando las escaleras tardamos mucho por las mañanas y por las mañanas vamos con el tiempo pegado al culo. No puedo grabar ese momento, pero los perros duermen en casa, ¿vale? Que bueno, que la chica esta ya se lo expliqué y bien. Pero bueno, que por si hay alguna que no lo sabía, que yo sé que sí, porque a ver, los perros quien uno tenga no lo entiende. Pero los perros son uno más de la familia. Esto es así, entonces, pues bueno, como son uno más de la familia, duermen aquí en el sofá. Como tiene que ser. Bueno, que yo les pongo una mantita por encima para que no me ensucien tanto la colcha esta del sofá. Pero bueno, que aún así aquí están. Otra cosita. El vídeo este famoso de que salgo yo limpiando la casa y reivindicando que Santi hiciera sus tareas. Vamos a ver. Que parece que no estamos aún en el siglo XXI. Lo primero que quiero decir es, ya sabéis que yo normalmente lo que suelo es, cada vez que tengo un comentario malo, no comentario malo en el aspecto de uy, pues yo así no cocino, no me gusta así, yo le echo tal cosa. Eso no lo borro, porque me parece que a alguien puede aportar algo, por supuesto, ¿sabes? Pero comentarios en el aspecto de, bueno, en plan mal, ya me entendéis, yo siempre lo suelo borrar. ¿Qué pasa? Que en el vídeo que salgo yo reivindicando que los hombres tienen que ayudar en casa, o al menos mi hombre, ¿vale? No voy a generalizar en todas las casas, ¿vale? En la mía yo quiero que sea así. Y no es ayudar, es colaborar, porque también viven aquí y todas esas cosas. Vale. Entonces, yo en ese vídeo decidí no borrar comentarios porque dije, vamos a ver, aquí hay opiniones diversas y no por eso son menos acertadas. Quiero decir, puede que no estéis de acuerdo con mi opinión, pero no por eso me tenéis que juzgar o machacar, te quiero decir. Entonces yo dije, voy a dejar todos los comentarios porque son lícitos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que había gente que lo hacía con mucho respeto, ¿eh? Pero hay unas personas que no, que a mí lo primero que me decían, tu marido trabaja afuera de casa y tú no trabajas, pues ya puedes hacer tú las cosas. Lo primero. Vamos a decir el primer punto. Trabajemos las mujeres o no trabajemos, tenemos derecho a tener nuestros momentos y no estar todo el día esclavas de casa. Eso lo primerísimo, ¿vale? Yo hablo en mi opinión, pero es mi opinión porque al final aquí vivimos los dos, pagamos los dos la hipoteca. Y otra cosa que quiero decir, yo sí, sí trabajo, señores y señores. Yo no sé si consideráis que YouTube es un trabajo, pero es un trabajo todo aquello del que tienes una remuneración económica. Punto pelota. De hecho, os digo más, también hay trabajos que son en plan de comisión, por ejemplo, vas a comisión si vendes seguros y si no vendes no cobras ni un duro. Perdona, tú el trabajo lo estás haciendo igual, ¿no? Estás llamando telefónicamente o estás yendo de puerta en puerta en negocios buscando seguros de personas, pero tú el trabajo lo haces igual, ¿no? O los que están en la inmobiliaria. Igual de 100 personas, por ponerse un ejemplo, solamente le alquilan o le compran una persona. Jolín, pero ha invertido su tiempo en enseñárselo a 100 personas, ¿verdad? Eso es un trabajo. Bueno, pues lo mío es igual. Y esto, no lo estoy diciendo enfadada porque igual parece, pero las que me conozcáis sabéis que hablo así, pero realmente esto a mí me molesta que me digan, que me digan, tú es que no trabajas. Bueno, igual es el desconocimiento, pero por eso lo estoy aquí contando yo. Yo recibo dinero por hacer lo que hago. Mucho o poco, porque en realidad a veces es menos que más, quiero decir, pero es mi trabajo. Yo realmente no solamente grabar vídeos, es pensar en grabar vídeo, luego grabar el vídeo, luego editarlo, que también lleva su tiempo. Yo lo he hecho muchas horas a editarlo. Sobre todo también en los momentos de recetas de cocina y demás, llevan mucho tiempo. Luego hacer la miniatura, contestar los comentarios, que eso también es trabajo, porque hay temporadas en las que he estado más agobiada, en plan de ansiedad y esas cosas, y por lo que sea no he podido contestaros a todos los mensajes, y muchas me escribíais. Yo ya no escribo mensajes porque no me contestas. Pues lo siento, no doy a todo y más cuando estoy flojeras, pues oye, me cuesta más. Pero para que veáis, eso también es un trabajo, porque es un feedback. Yo entiendo que si vosotras contestáis y os molestáis en escribir un comentario, lo que queréis es que respondan. Yo eso lo veo lógico, porque yo también soy consumidora de YouTube y también me gusta que cuando escribo se me conteste, pero a veces que no da la vida, porque sois muchas, muchos comentarios y es difícil. Bueno, a lo que voy, que no me quiero enrollar más, que llevo aquí cinco minutos rajando, pero lo que quiero decir con esto es que yo sí tengo trabajo, aunque cobre 100 euros solo, o sea, da igual lo que cobre es mi trabajo esto. Y yo le invierto un tiempo, unas horas. Entonces, como tal, si invierto tiempo en mi trabajo, en vez de en una oficina, en vez de en un supermercado, en vez de en donde sea, da igual, lo hago desde mi casa. Tengo esa suerte, tengo la suerte de que si se pone mala mi niña, no tengo que pedir bajas, ni permisos, ni que nadie venga a cuidarla, lo puedo hacer yo. Entonces, eso que digo, lo que os digo siempre, ¿yo cobro menos en YouTube que en un supermercado o que en cualquier otro trabajo? Sí, cobro menos, pero me da una libertad que yo ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, con mi niña tan pequeña, yo es lo que quiero. Realmente, además, aparte que a mí YouTube es un trabajo que me encanta, me encanta hacer esto, me encanta hablar con vosotras, me encanta este rollo. Entonces, es un trabajo, pero cuando haces lo que te gusta, pues no es tan trabajo, pero al fin y al cabo, es trabajo. Entonces, que nadie me diga más que no trabajo, porque sí trabajo, aunque sea desde casa. Y, a ver, yo aquel día estaba muy reivindicativa, porque me levanté así y dije, pues a ver si grabándolo, Santi tal, hace cosas en casa. Pero Santi hace cosas en casa, o sea, realmente, a ver, ya sabéis cómo son los hombres que a veces igual les cuesta más tener la iniciativa. Pues vale, pues se los recuerda y lo hacen, pero a ver, ¿qué es así? O sea, la realidad es como es. Total, hijo de enrollar. Pero sí que quería dar este matiz y explicarlo un poquito, porque luego, ¿qué pasa? Que por no borrar esos tipos de comentarios que hacían, pues eso, apología mala sobre lo que estaba yo reivindicando, otras chicas que me adoráis, y por supuesto, estáis en el siglo XXI, pues contestabais a Guion a lo que estaban diciendo esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Al final se creó una polémica en comentarios que no me gustó, y yo a muchas ya os dije, venga, no contestéis más, voy a borrar esos comentarios precisamente para no provocar más, porque al final si una contesta, la otra contesta, ellas lo ponen peor, porque a ver, la persona que lo va a hacer de corazón y va a poner el comentario de corazón, cuando alguien le contesta lo va a decir igualmente de corazón. Pero hay otras personas que no. Y yo, es eso, yo no quiero aquí polémicas, ni quiero tampoco que vosotras llevéis un mal rato por leer unos comentarios o por... Bueno, entonces, pues eso, seguiré haciendo eso, borrando comentarios que no proceden, más que nada por no causar malestar a las que lo podáis leer, porque sinceramente no aporta nada. Y eso, y aún así, a todas las que lo entendéis y estáis en el siglo XXI, gracias, porque al final es que es lo que toca, ¿no? Que la mujer... A ver, no vamos a decir ahora a la mujer empoderada, feminismo y esas cosas, no, yo no hablo de esas cosas, ¿eh? Yo ahí ni me meto y sinceramente ni sé ni controlo esos temas. No tengo por qué saber de eso, es que no es eso. Es simplemente el decir, yo trabajo, él también, tenemos una niña los dos, una casa los dos, pues nos encargamos de todo los dos, ¿eh? ¿Qué os parece? Pues eso, que un besazo y me dejo enrollar. ¡Mierda estamos con Raquelina! ¿Qué decía el Aya? ¿Puedo ver a mi amiga Raquel? Dice, hombre, pues claro, ahí va andas la de la mano, ¿eh? ¡Qué chuli por aquí, todo decorado con lucecitas! Viene la primera parte del cocido. La carne rica rica, ole. ¿Cómo se llama esto, Raquel? ¿Bolitas, no es? Muy bien, como buena maragata, ¿no sabe cómo se llama? Relleno. Relleno. Pues si habéis llegado hasta aquí, escribe en comentarios relleno. Aquí los barbancitos ricos ricos y la berza. Que estoy yo pensando que alguna diréis, y este orden de comer, es que aquí en la estorba se come así. Yo, nos dijeron cuando fuimos a Madrid que es diferente. Primero allí la sopa, luego los barbancos, luego la carne. Pues aquí, el orden de los factores se altera el producto. Raquelina, ¿qué os acabas de contar? Los barbancos del cocido se comen con tenedor, porque como no tienen caldo... ¿Qué estaba haciendo Nerea? Comiéndolo con cuchara. Pero sí que ahora cambio. Y aquí, por último, la sopita rica rica, ole. Que Raquel está hoy para enseñarnos cosas. Muy interesantes, por cierto. Hay que hacer para que no te esté todo el rato con todo el de la sopa. Ahí, ahí gotea. Muy bien. Vale, pues muy bien. Métense en la caceta. ¿Escucharon? Vamos ahí abajo y ya está. ¡Hala! ¡Mira qué trucazo! ¡Ole ahí! ¡Un like! ¡No! ¡No escribes! Pues chenatillas y un poquito del bizcocho este. Yo como soy sosa, sin canela. Pero aquí con canela, ¿eh? Bueno, aquí os comento que tienen eso. De la guía Michelin. Súper recomendable. Ahora os enfoco aquí el nombre para que lo veáis. Ahí. Las termas. Muy bien. Marchamos, que justo ahora está lloviendo, como podéis ver. Y vamos llenísimos. A ver si podemos ir al polo que os decía, pero lloviendo no sé yo. A mí me va a tener que llevar Santi ahí dentro un rato. Bueno, mirad, no sé si se aprecia, pero está nevando de vuelta a casa. Madre mía. Bueno, nada, que al final estuvimos un rato dentro del coche rajando, dándole a la lengüita. Y al final nos fuimos al pueblo ese que queríamos ir porque estaba lloviendo y era imposible. Sí que trajimos paraguas, pero es que ese pueblo es con piedras y para ir con el paraguas. Y con la P, que era un jaleo. Así que nada, otro día que haga buen tiempo ya vendremos. Pero bueno, hoy teníamos ganas de ver a nuestra amiguita Raquel y por eso fue así visita express. Pero bueno, que muy bien. ¿Qué hará eso? Está lloviendo y nevando a ratos. O sea que bueno, con calma vamos para casita. Y antes os dije que os iba a enseñar el resultado del mueble, pero ya casi que no. Que ahora lo montaremos, lo acabaremos de montar. Pero ya mañana en el hall de Ikea veréis el mueble que es, ¿vale? Y todas las cositas y todo. Así que nada, yo ya me despido aquí. Que eso, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que si es así, darle mucho amor del bueno. Y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien. Que un besazo muy grande. Que os quiero mucho en el siguiente vídeo. ¡Chao!